Francisco Yunes Zorrilla fue, se apersonó ante Lople para proceder a su registro como candidato oficial de Fuerza y Corazón por Veracruz, la alianza del PAN, del PRI y del PRD. Tras cinco años con una silla de gobernador vacía de abandono y corrupción, soplan vientos de cambio para Veracruz, afirmó Pepe Yunes en su discurso progresista, un discurso ganador.